Bienvenidos a un nuevo programa de Galar Móvil TV, como siempre a la altura estamos nosotros para todas nuestras ferias que hay aquí en Galar Móvil. Claro que sí, mi querida Paulette, como siempre y todo el público lo sabe, que aquí en Galar Móvil nuestras ferias son excelentes. 100 sobre 100, y es que definitivamente ninguno de nuestros clientes se quiere perder las promociones, nuestros vehículos nuevos, seminuevos, los regalos y lo mejor, los beneficios que le damos a todos nuestros clientes de Galar Móvil TV. Porque hoy te vamos a estar esperando hasta las 5 de la tarde en nuestra gran feria de camionetas. Es más, mira, ya tenemos listo todo nuestro stand para las carreteras, la carretera porque puedes venir a probar tu camioneta. Así es, ven y aprovecha que tenemos una pista con más de 500 metros para que tú salgas probando todo tu vehículo. Hacer la prueba de manejo y cuentes tu experiencia aquí en Galar Móvil. ¡Permiso! ¡Chicos, he traído! ¡Bomba! ¡Ay, ¿bomba dónde? No, qué miedo con esto que está ocurriendo ahora! ¿Cuál bomba? ¿Cuál bomba? ¿A dónde me voy ahorita? Perdón, perdón, perdón. No asustar, no asustar, cara pálida, no asustar, negrito, bolita malo. Escúcheme, es bomba. Si no lo veo, no me ve, si no lo veo, no me ve, no me explote la bomba. ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! A ver, a ver, no hagas molestar, después pones bomba verdadera. ¡Marquito! ¡Bomba de promociones! ¡Ay, entonces sí es así y sí vamos a venir todos como viene Marquito. Arrasando con todo. Eso sí, oiga, pero le cuento que yo he adquirido unos vehículos por ahí usaditos y me han dado buenos precios, buenas promociones. Pero, ¿ya los vio todos? No todos, algunos por ahí que me he llevado para familia, para el guanmo. Déjenme decirle que en esta nueva semana tuvimos una feria y muchos clientes dejaron su vehículo usado como parte de pago para llevarse las camionetas. Así que déjenme decirle que no ha visto los nuevos modelos que han llegado, unos pepas que han llegado. La verdad, es la mejor oportunidad de que podamos irlos a ver. ¿Qué les parece si antes de que quieran explotarnos otro tipo de bomba nos vamos a ver la bomba de promociones que hay en los seminuevos? Yo quiero ver esos seminuevos para llevar a mi arena. ¿Verdad? Mi gente, mi gente. Vámonos pero probando nuestra pista de carretera o de carrera para las pruebas. Vamos, vamos. Yo llevar a quién. Vamos, vamos, vamos. Entonces, ¿quién agarra a quién? Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Premios, premios, premios. Vengan a ganar móvil, vengan a ganar móvil. Bueno, bonito, barato y nada más. Segmentos seminuevos. Este es tu mejor oportunidad. Lleva la FAU R7, motor 1.6, full aire acondicionado, techo panorámico, más de 80.000 kilómetros. Llévalo por $9,990 dólares. Aprovecha el Chery Tiggo 2 Pro, año 2023, motor 1.5, full aire acondicionado, sensores de retro, por tan solo $15,500 dólares. Aveo Family, año 2015, motor 1.5, pantalla táctil, cámara de reversa, 250.000 kilómetros de recorrido. Llévalo por solo $8,000 dólares. Skoda Fabia Kombi, año 2007, motor 1.4, a gasolina, más de 100.000 kilómetros. Llévalo por solo $4,500 dólares. Esta es tu mejor oportunidad. Llévala FAU R7, año 2001, full aire acondicionado, más de 100.000 kilómetros, en perfectas condiciones. Llévalo por tan solo $6,000 dólares. Y este es el vehículo escogido de la semana. Una furgoneta de 11 pasajeros, don FEN, activan. Pero para conocerla a fondo, vamos a llamar a la princesita de las ventas. Venga, por favor, para acá. Aplausos para ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Marquita. Un gusto saludarle. Por ahí escuché un ron ron. ¿Y cuál es el ron ron? De producción. No sé si será cierto. O sea que está murmurando ahí detrás. Ok. ¿Qué escuchó? Me enteré que Silvano ya no quiere grabar conmigo porque supuestamente no lo dejo hablar. Así que Silvano ya no quiere grabar con eso. Hable bien. Pero ya le voy a llamar la atención a don Silvano Estacio. Pero ahora sí, cuéntenme qué tenemos a mis espaldas. Mire, yo la verdad que no sé mucho de furgoneta. Así que quiero que me comience. No se preocupe, yo sé en eso. Esta de aquí es una Don Fenn. Motor 1.5 como ya le di. A diferencia de las otras que tienen más cilindraje. Pero no por eso consume mucho. No, no, no. Esta es ahorrativa. Ah, o sea que es una Don Fenn. Es un modelo Activan de 11 pasajeros. Exacto. ¿Sabes qué? Me olvidé de abrir el capó, pero ya mismo lo vemos. Véngase para acá, princesita, para ver del lado lateral esta linda furgoneta. Mire, si se pueden dar cuenta, está en excelentes condiciones tanto físicas como mecánicas. Y si uno ve, la pintura está hoy en excelente estado. ¿De qué año es, princesita? 2023. Esta es más espaciosa que las otras. Es más espaciosa, ¿ya? Pero es de los mismos pasajeros, 11. 11 pasajeros, súper espaciosa para todas las personas que desean emprender en tal caso. A ver, vamos a abrirle la puertita. Acá estamos. Ven, aquí tenemos los asientos. Los de acá son abatibles. Tenemos la ventolera del aire acondicionado para la gente que va viajando en la parte de atrás. De verdad que está en excelentes condiciones. Aquí estoy. Aquí estoy. Y yo por acá atrás. Estas puertas se abren de esta forma. Y es espaciosa para guardar en lo que es maletas. Por aquí voy, por aquí voy. Como que si ya estuviera en el expreso escolar. Ahora que estamos de regreso a clase, las personas se llevan la furgoneta para emprender y para sorprender con el espacio que tenemos. Algo como lo que decía la princesita, es que las puertas son abatibles. Las dos. Imagínense para que usted pueda tener acceso directo hacia el interior de la furgoneta y pueda guardar sus equipajes. Véngase producción para acá. Ya Marquito, si te sorprendiste con el estado y la parte de afuera y de adentro de la furgoneta, te vas a sorprender también con los presos. No me digas. A ver, sorpréndame entonces. A mí me gusta siempre que adivinen. Así que adivina más o menos en cuánto está esta de aquí. O sea, voy a adivinar. ¿Qué será? ¿En unos 18? No. No. No tanto. 17. No, pues ya me doy. Está bien, está bien. Decían el chavo del 8, me doy. Unos 15.500 por esta de aquí. 15.500 por esta Don Fén Activan. ¿2.000? 23. Con tan solo. ¿Cuántos kilómetros? 35.000 de kilómetros. Oye, pero está de largo, pues. Está virgencita esta furgoneta. Está linda, de verdad. Bueno, cuéntenme cómo es el tema del financiamiento. Ya. Tenemos lo que es al contado y crédito directo. Crédito directo con la empresa. La entrada es del 50% hasta un plazo de 30 mil. Con la tasa más baja del mercado. 11%. 11% de la tasa. O sea que usted cada vez que me dice y me habla, me sorprende más. Oiga. Para que vea. Oiga. ¿Y qué pasa si lo tengo en efectivo y vengo a pagarle en este momento? No se preocupe. Usted puede traer transferencias. O sea, transferencias. Ok. Peques, pólizas o traer tu carro de segunda. Nosotros también te lo cogemos como parte de pago. Mire, usted o sea que Galar Móvil da todas las facilidades para poder adquirir tu vehículo cero kilómetros, dejando aún así tu vehículo de... Un seminuevo por otro seminuevo. Exactamente. Oye, qué lindo de verdad. Me parece impresionante la facilidad que da Galar Móvil para los clientes. Ahora sí, cuéntenme. ¿No hay alguna rebajita por ahí? Está bien. 500 dólares. 500 dólares tomables, bien. Pues el otro me rebajó más. A ver, ¿cuánto me quedaría con 500 dólares? 15.000 cerrados. 15.000 cerrados. Pero como que lo estaría pensando, como que me animaría... Despacito, despacito. Me animaría si tendría algo más. Primero vamos por el chequecito de 500, ¿ya? A ver. Que es lo que siempre damos en aquí. Ok, aquí estamos con el cheque de 500 para el bono de 500 dólares. Estamos aquí para la compra de nuestro vehículo seminuevo. Oiga, yo creo que ya con esta rebaja quedamos ahí. No, no. ¿Sabes qué? A ver, cuéntame. Me cayó bien. Ya. Y no es como si van a que a cada rato me pide descuento. Ya. Como no quiere grabar conmigo, le vamos a hacer un descuento más a usted y a sus clientes. Imagínense. Entonces, ¿cuál es el otro descuento? 500 dólares con regalo incluido. O sea, otros 500 dólares más con regalo incluido. Mire, de producción, qué lindo. Es una loncherita aquí para calentar la comidita cuando uno va al trabajo y todo lo demás. Bueno, ahora sí. La verdad que si no te llevas este vehículo, no sé qué decir. Porque está en excelentes condiciones y créanme que está listo para el cambio de propietario. Y aquí tenemos la llavecita para que te lo lleves. En este momento, visítanos en Galar Móvil, Avenida Las Américas Junta al Terminal Terrestre. Frente a la Vícola Fernández. A la Vícola Fernández. Ahora sí. 14.500 queda el vehículo para que te lo lleves. En 14.500 queda la Dompen Activant. 2.000. 23. 23. Ahora sí, nos vamos. Con tan solo 35.000 de kilometrajes. 25.000 de kilometrajes. Nos vamos. Porque ya estamos con el tiempo. Vamos con el bailecito. Vengan a Galar Móvil, vengan a Galar Móvil. Premios, 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 premios. Vengan a Galar Móvil, vengan a Galar Móvil. Bueno, bonito, barato y nada más. Silvano Estacio viste en Confecciones Alejandros. Elegancia en cada momento. Visítanos en Pedro Pablo Gómez 127, entre 6 de marzo y Lorenzo de Garecoa, Guayaquil, Ecuador. Estamos en el segmento que todos esperamos. Galar Móvil Celebrity. Con una figura 10 sobre 10 que pone a todos los personajes de la pantalla chica, ready. Con él está nuestra querida compañera, hermosa, preciosa, colorada, guapísima, Paulette Grego. Veamos a continuación. Qué emoción. Pues hoy en Galar Móvil Celebrity estamos con uno de los más tops, regios, por supuesto, de color, mi querido Mauricio Herrera. Qué chévere tenerte aquí en Galar Móvil. No, gracias a ti por la invitación, de verdad que sé que las preguntas son un poco complicadas, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Es que definitivamente todos te vemos en las redes sociales, los que te conocemos sabemos que te encanta siempre, obviamente, sentirte cómodo, a gusto, elegante y ser, ¿cómo se dice? Quien roba miradas. Entonces queremos saber. O sea, yo soy quien llama la atención, me trataste de decir, pero bueno, ya, vamos. Obvio, siempre, cuando vas entrando, todo el mundo se ve y dice, ahí llegó Mauricio. Bueno, esa es la idea, la verdad. Obvio, no todos lo pueden lograr, pero en todo caso. No solamente me pasa en este país, porque se pasa en otros países también. Ya, bien. Llego y se dan cuenta, aunque no me conozca, pero es decir, ¿quién será ese man? Chas, chas. Queremos saber cuál fue tu primer vehículo. A ver, mi primer vehículo fue un Kia Picanto. Ya, humildemente, lindo. Humildemente, tuve que dar la entrada, pagar las cuotas. ¿A crédito? A crédito, obvio, como a cuatro años lo saqué, con dos años de seguro, o sea, no creas, y todos los meses me costaba, Dios mío, tengo que pagar eso, tengo para pagarlo. Hoy no como, pero tengo carro. Exacto. Y la verdad es que, o sea, si te pones a pensar, un carro sí es una necesidad, es que eres muy joven, porque dices, o sea, te movilizas por temas de seguridad, un carro, claro que no era un carrazo, pero se veía muy bien, es divino, o sea, nunca me olvidaré. Encima, cuando yo lo había pedido, el carro, yo lo había pedido color blanco, y la Kia trajo un color perla como rosado. Platinado, así que, perlado. Era un Kia Picanto perlado, pero como un celeste rosado, qué sé yo. Les dije, le gusta llamar la atención, o sea, no era el que quería comer. Y me preguntan, solo tengo este, ¿lo quieres? No me importa. Quiero carro. Quiero el carro, me lo iba a llevar igual, o sea, que, de ley que la gente me veía, sabía que ese era mi carrito. Bueno, los que me conocían, ese tiempo no eran tan conocidos. Bueno, ¿cuál podría ser la experiencia que tú siempre destaque, sea buena, mala, negativa o positiva, pero que tú siempre recuerdes de ese Kia Picanto perlado? Chuta. Chuta. ¿Sabes qué? Te podría contar muchas experiencias, pero la experiencia más dolorosa con ese Kia Picanto es que me lo quitó la concesionaria porque no tuve para pagarlo. Uy, ya vieron alguna vez. Pasó. O sea, cosas que te pueden pasar, de verdad. O sea, como que después debía tres meses y ya después ya no pude y me lo quitaron y después no lo pude recuperar. Uy, qué feo, en el almuerzo no hacemos eso. ¿Eso hace cuántos años fue, más o menos? Eso fue hace muchísimos años y ya después he tenido varios carros, o sea, dije, bueno, no pasó nada, hay que recuperarse y seguir avanzando, pero bueno, no, sí, sí me pasó eso de ahí. Esa y de otra de las anotas, ¿sabes qué? A pesar de ser un carro pequeño, entraban hasta como diez personas, era como para hacer un comercial, pues no. Yo recorrería a todos mis amigos y... Es como sale el payasito y sale el payasito y sale el payasito. Sí, de repente tú vives que sería gente del carro, gente del carro y nunca terminaba de salir, pero no, no. Muy, muy chévere ese carro. Bueno, las personas que te conocemos y las más allegas a ti saben que has tenido diferentes tipos de vehículos, aquí o fuera del país, cuando viajas, etc. Pero si pudieran que ponerte a escoger un vehículo que fuera de ensueños, ¿cuál sería? O si ya lo has tenido, ¿cuál podrías escoger? A ver, he tenido varios vehículos, entre mis preferidos está el BMW, me encanta la verdad. ¿Eso es para dos personas? Yo tengo para dos personas y tengo para cuatro personas. Está entre mis preferidos, pero la verdad es que salir en ese carro, voy a llegar muy lejos. Claro. Pero bueno, en todo caso, si tuvieras que elegir un tipo de carro primero, que solamente le diga, ya va a matar el parte y el carro me lleve solito. Ya, que se maneje solo. Porque, a ver, soy número uno en estar atrás, escondido. Nunca me veas adelante, casi nunca manejando. Yo siempre voy atrás, como tapadito, ¿me explico? Entonces, el carro igual iría manejando solito, yo atrás. Tal vez que tenga algo que te masaje de verdad que sería ideal. No sé, una pantalla para poder entrar al celular y ver TikTok, ir pasando, o sea, mientras vas haciendo. O ir editando mi contenido, que también tengo contenido como influencer, entonces voy editando ahí mismo. Entonces, algo que sea más cómodo, porque realmente vas en el carro y tienes que tratarte de acomodar así, con el celular así, para poder terminar de editar. Pero bueno, ese tipo de cosas me gusta tenerlo. Me encanta. Tal vez que me haga un café, si me dan ganas un cafecito. Un botón. Un botón. Toma su cafecito y ya está. Ya. Por favor. O sea, pido demasiado, pero me dijiste algo que... Sí. Puede ser una relación. Que lo pueda imaginar, exacto. Que increíble. Ah, ya. Y que tenga todo blindado. No. Y eso es súper importante en Ecuador. Que incluso si te ponen así como para que se ponchen las llantas, las llantas se vuelven a inflar solitas. Ya, yo me iría feliz. Fue increíble ese vehículo. Habrá que poner a trabajar a los chinitos. Claro. Mira, me dice producción. Yo no lo tenía en cuenta. Lo que pasa es que nosotros tenemos una canción en el programa. Ah, ¿en serio? Y es Salsa Choque. O sea, no me preguntes por qué, pero tenemos Salsa Choque. Entonces, yo voy a agradecer por la entrevista, por acompañarnos, pero no te puedes ir sin dar los pasitos de... A ver, pero tú me enseñas los pasitos, porque yo no sé. A ver, Mario, ¿cómo es? Vengan al Armóvil, vengan al Armóvil. Premios, 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 premios. Vengan al Armóvil, vengan al Armóvil. Bueno, bonito, barato y nada más. Vengan al Armóvil. Excelente. Gracias. A ti, de verdad, por la entrevista. Los invito, de verdad, a que sigan viéndonos acá. Y gracias por la entrevista, en serio. Eh, gracias. Trapos Boutique, ropa colombiana para damas de todas las tallas. Está ubicado en el Centro Comercial Plaza Mayor 2, local 223, en la Ciudadela La Alborada, ingresando por el Banco del Pacífico. Sus horarios de atención es de lunes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Síguelos en las redes sociales, arroba Trapos Boutique Oficial. Tips de Mantenimiento El mantenimiento preventivo de 5.000 kilómetros suele implicar una serie de revisiones y tareas de mantenimiento básicas en un vehículo. Cambio de aceite y filtro. Inspección de frenos. Rotación de neumáticos. Comprobación de la presión de los neumáticos. Inspección de fluidos. Comprobación de luces. Limpia para brisas y niveles de líquidos. Es importante seguir el programa de mantenimiento recomendado por el fabricante de su vehículo para garantizar su funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil de su vehículo. Segmentos seminuevos. Lleva de la Jack T6 Luxury. Año 2022. Motor 2.0. Pantalla táctil. Cámara de reversa. 105.000 kilómetros de recorrido por tan solo 16.500 dólares. Renault Logan. Año 2012. Motor 1.4. Full aire acondicionado. 200.000 kilómetros por tan solo 6.500 dólares. Chery Tigo 2.0. Año 2016. Motor 1.6. Full aire acondicionado. 4x2 por tan solo 9.000 dólares. Aveo Family. Año 2015. Motor 1.4. Pantalla táctil. Cámara de reversa. Full aire acondicionado por tan solo 7.500 dólares. Lleva la furgoneta Hyundai H1. Año 2014. Full aire acondicionado. 11 pasajeros. Doble pantalla. Motor 2.5. Llévalo por tan solo 18.990 dólares. Ya que estamos en la semana de camionetas te vengo a presentar el vehículo escogido de la semana. La camioneta Mazda PT50 Año 2014. Pero para conocerla a fondo llamamos al cachorro de las ventas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué fue? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tenemos por acá? Bueno, mire, le comento. Esta es una Mazda del 2014 modelo BT50. Cuenta con 138.000 kilómetros. 138.000 de kilómetros. Véngase para acá. Todavía no se vaya para allá. Vamos a verla así de frente. Tenemos motor de cuánto? Motor 2.4. Motor 2.4. Otro potente para transportar cualquier producto, cualquier cosa que tú quieras llevar en el balde. Y ya te lo voy a mostrar. El balde destapado tipo furgón, ¿verdad? Exactamente. Sí. Acompáñenme. Vamos para acá entonces. Bueno, este es el bar de tipo furgón que tenemos para que lleves tu mercadería. Es decir, un emprendedor. Mejor en todos los aspectos. Aquí tenemos el vidrio que se levanta. Tenemos el balde aquí. Eso ahí. Súper amplia. Esta camioneta. Parece como un camioncito, ¿ah? Claro que sí. Para que lleves tus naranjitas, para que lleves tu racimo de verde bien pepeado. Sí, no. Está bacán. Está. Oye, y está bien conservada. La pintura se la ve excelente. Claro que sí. Mecánicamente y funcionalmente está completita. Tiene este aire que te congela ahorita en este calor. Algo que me olvidaba mencionar y que a la gente le va a encantar. Véngase para acá producción. Enfoque por favor esas llantas. 100% nuevas. Llantas off-road. Mírese labrado continuo. Qué precioso. A ver, enfoque también la de acá para que la gente se dé cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. Cuatro llantas nuevas. Imagínese usted. Lo mejor de todo es que es tracción 4x2. Completita. 4x2. Vamos a ver la parte interior. Para que hay producción. Me hago un paneo con la cámara. Vea ese interior totalmente conservado. Asientos de cuero. Mire, qué linda, qué linda esta camioneta. De verdad que está bien conservada. Vamos a subir un rato. Sí, Marquito. Es para irnos de paseo. Tiene obviamente sus cinco cambios más reversa. Tenemos aquí el freno de mano. No tenemos pantalla. Tenemos el radio original. Y lo más importante, lo que dijimos al inicio, es que tiene 138 mil kilómetros recorridos. O sea, como dicen vulgarmente, está virgencita esta camioneta. Y como podemos ver también, el piso está 100% forrado. Eso es algo muy importante para las personas. Por ejemplo, uno que es así, a veces como descuidado, deja una bebida ahí mal parqueada, pum, se riega con un trapito y solamente uno lo puede limpiar. De verdad que esta camioneta está en excelentes condiciones mecánicas. Por fuera, por dentro, por todos los lados que la miremos, está en perfectas condiciones. Ahora sí, a lo que vinimos. Dígame el precio de esta linda camioneta. Bueno, le comento a Don Marquito, que esta camioneta para el año que es, como la de en buen estado, está en 15 mil 500 dólares. 15 mil 500 dólares. Oiga, me parece excelente, de verdad. Y en serio, que está bien cuidada, así como todos nuestros vehículos aquí en nuestro patio. Pero, ya, pagase una rebajita. Mira Don Marquito, solo porque estoy generoso, le vamos a dar un regalo de 500 dólares. 500 dólares de bonitos. O sea, que me queda en 15 mil dólares la camioneta. Exactamente. Qué lindo. Nada más, nada más. Bueno, y cómo sería el proceso de la compra. Digamos que una persona que en este momento nos está viendo o escuchando, dice, ¿sabes qué? Quiero comprarla. Quiero ir a Galar Móvil en este momento y llevarme esta camioneta Mazda 2050. Bueno, como le comento contado, puede ser una compra con su tarjeta de crédito y ferida sin ningún problema. Si es a crédito directo, le podemos dar unas cuotas de hasta 30 meses con una entrada del 50% de valor del vehículo. Guau, de verdad que me parece excelente. O sea que, por esta camioneta yo di la mitad y accedo al crédito directo. Exactamente. Me parece excelente, de verdad. Marquito, porque me cayó bien. Dígame. Le voy a dar otro bonito de 500. A ver bien, anda regalón usted. Exactamente, el día de hoy. Anda regalón. A ver, ve, producciones. Se apareció producción. Qué lindo, 500 dólares de bonos. Más. Oiga. Por la captura de este bono, te llevas un obsequio por tu reserva. Qué lindo, qué lindo, de verdad. A ver. A ver. Producción me indica que nos quedemos ahí. Estatua, estatua, para que hagan la captura. Excelente, ahí estamos. La persona que haya visto este video y traiga este screenshot o captura de pantalla, será acreedor a los 500 dólares de bonos para este vehículo. Lo saca el carro, me queda en 14.500 dólares. Exactamente. Mil dolaritos se lo lleva para acá, así. Mire usted. Y aparte, mirá en este, ve, para que lave mi camioneta. ¿Ve? Excelente. Qué excelente. De verdad. Hoy, hoy, si no te llevas la camioneta, no sé qué esperas. Pero hoy se la llevan porque se la llevan. A ver, producción. Agarre. Eso. Vamos. Ahí estamos. Casi le cae a la cámara. Aquí está. La llave para que te la lleves hoy mismo. Mazda BT50 año. 2014. 2014. ¿Y cuántos kilómetros? 138.000. Buena memoria, ya me había olvidado. Ahora sí, nos despedimos con nuestro bailecito. Vengan a ganar móvil, vengan a ganar móvil. Premios, 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 premios. Vengan a ganar móvil, vengan a ganar móvil. Bueno, bonito, barato y nada más. Visita nuestro canal. A continuación, los vehículos estrellas de la semana. En nuestro producto estrella de la semana hemos escogido la camioneta más potente del mercado. Y se trata nada más y nada menos que de la Jack T6 4x2 gasolina. Conozcamos un poco más de las características de esta camioneta. A continuación. Morales. Morales. Esa vez, se hicieramos el perfil de nuestras casas y nos vemos en la pandemia. Buen contenido. Sua parte. Lo que está pasando en las cárkenes. La nueva estrellas de la cárkenes. Pero sí. Y es más de eso. Es más de lo que está incluir. Sudá bien. Definitivamente las camionetas Jack son todo un espectáculo Pero quiero contarte que aquí en Galar Móvil tenemos el espacio perfecto para que puedas realizar tu prueba de manejo Pero conozcamos ahora con una de nuestras vendedoras top, Micaela Dávila Sobre las promociones que tienen para todos nuestros clientes de Galar Móvil TV Adquiérelo con una entrada desde 3.990, aprobación inmediata y meses de gracia Además por la compra de contado te obsequiamos una parrilla máster Este segmento fue auspiciado por WeCar, financiamiento rápido, conveniente y transparente Te presentamos el camión Hyundai HD55, perfecto para carga liviana, homologado para circular dentro y fuera de la ciudad Veamos a continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero quieres saber más de lo que Galar Móvil te puede dar Veamos las siguientes promociones a continuación Diseñado para emprender tu negocio con nuestro camión Hyundai HD55 Adquiérelo con una entrada desde 3.990, contamos con crédito directo y créditos bancarios para ti Este segmento fue auspiciado por Grupo Rocalvi, agente de aduana Hemos llegado al final de nuestro lindo y hermoso programa La revista familiar de vehículos chicos, nos despedimos alegres porque se viene una entrega perfecta como lo es aquí en Galar Móvil que por supuesto si cumple Chao, hasta el próximo programa, gracias por acompañarnos A ver la entrega perfecta bailando Nos encontramos en Galar Móvil, vengan a Galar Móvil, vengan a Galar Móvil, vengan a Galar Móvil Bueno, bonito, barato y nada más Visita nuestro canal de YouTube Galar Móvil TV y sigue nuestras plataformas digitales